Hola, soy Alfonso Valle, cardiólogo clínico en el Hospital de Edenia y en los próximos minutos vamos a hablar sobre la sospecha clínica de la amiloidosis. Como todo en la cardiología y en la medicina, para poder llegar a un diagnóstico tenemos que tener inicialmente esa sospecha clínica, esa sensibilidad para poder detectar la patología y muy especialmente en la amiloidosis cardíaca porque sabemos que es una patología que tardamos mucho en diagnosticarla. Publicaciones relativamente recientes nos dicen que desde que el paciente comienza con síntomas hasta que llegamos a un diagnóstico definitivo, la media son cuatro años de demora desde el inicio de estos síntomas. Por tanto, es muy importante aumentar la sensibilidad de la comunidad médica en esta patología que cada vez es más prevalente. Cuatro escenarios claves que tenemos que tener siempre en consideración y que siempre tenemos que pensar en la posibilidad de una amiloidosis cardíaca. Primero, aquel paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de adicción preservada o con fracción de adicción intermedia, que además en el ecocardio presenta hipertrofia ventricular, muy especialmente en población por encima de los 60 años. Otro punto clave es aquel paciente por encima de los 65 años con estenosis aórtica severa. Hasta un 6% de los pacientes con estenosis aórtica severa realmente van a tener una amiloidosis cardíaca concomitante. Por supuesto, pacientes que vamos a derivar a TAVI con hipertrofias ventriculares. Hemos de pensar siempre, ese paciente mayor que solemos mandar a un procedimiento percutáneo, en la posible sospecha clínica de la amiloidosis. Y por último, los pacientes con hipertrofia ventricular, que siempre tenemos esa duda diagnóstica de si es una hipertrofia ventricular o una miocardiopatía hipertrófica. El porcentaje de pacientes que tienen una amiloidosis cardíaca está entre un 5, un 6% sobre todo en aquellos pacientes con hipertrofia por encima de los 15 milímetros de espesor. Por tanto, ¿en qué paciente tengo que tener una sospecha? Principalmente aquel paciente con insuficiencia cardíaca, con unos datos clínicos que llamamos red flags que ahora veremos en los próximos minutos y que en el eco tiene una hipertrofia ventricular de 14 milímetros o superior. Y muy especialmente en una población de pacientes, varones por encima de 65 años, mujeres por encima de 70. Si se me juntan estos dos puntos claves, tengo que comenzar a hacer el estudio, por lo menos la sospecha clínica de amiloidosis y, si esta sospecha se confirma, ya pasar a las pruebas más específicas que comentará el doctor Santas en el próximo vídeo. Puntos clave, red flags, que nunca se nos pueden olvidar. Primero, el punto clave como casi siempre en la cardiología, la eco. Fracción de eyección intermedia, fracción de eyección preservada y clínica de insuficiencia cardíaca nos tiene que hacer pensar en amiloidosis. Por supuesto, la presencia de una hipertrofia ventricular, ya sea tanto del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. El Sparkling, ese granulado típico del tabique interventricular que aparece en muchos casos de amiloidosis, también, evidentemente, nos tiene que hacer pensar en esta patología. El engrosamiento de las válvulas auriculoventriculares y, como técnicas más novedosas, pero que también son muy específicas de esta sospecha, es el strain longitudinal. Cómo hay una reducción del strain longitudinal global y, muy especialmente, el apical sparring. ¿En qué consiste esto? En que hay una reducción del strain a nivel de los segmentos basales que se contrapone con un strain mantenido o aumentado a nivel de los segmentos apicales y que nos da esa imagen típica de bandera de Japón cuando analizamos el strain de los 17 segmentos. Por tanto, datos ecocardiográficos fundamentales en esta sospecha, datos del electrocardiograma, de una prueba que tenemos diariamente a nuestra disposición, bloqueos auriculoventriculares, ese patrón de pseudoinfarto con pérdida de onda R, también que es bastante típico, la presencia de unos voltajes excesivamente muchas veces pequeños con el grosor que vamos a tener en la ecocardiografía o la presencia de fibrilación auricular. Serían estos cuatro puntos en el electrocardiograma para sospechar la presencia de amiloidosis. Otra técnica que debemos pensar y que debemos realizar en los pacientes con sospecha clínica es una resonancia cardíaca que también nos va a aportar datos sugestivos para posteriormente confirmar el diagnóstico. Principalmente en la resonancia, un realce tardío agadolíneo de manera difulsa, que puede ser suendo cárdico, que puede ser transmural, y la expansión del volumen extracelular y el tiempo, el T1 nativo, aumentado en la resonancia cardíaca. Por tanto, tenemos datos del electrocardiograma, tenemos datos de la ecografía, tenemos datos de la resonancia cardíaca y, por supuesto, lo primero de todo, datos a nivel clínico. Hemos de pensar siempre y preguntar al paciente sobre si ha tenido algún antecedente o alguna intervención de túnel carpiano, la rotura del tendón del bíceps, que no es muy frecuente pero sí que es muy característica de la amiloidosis, la presencia de problemas a nivel lumbar, de estenosis del canal lumbar, aquel paciente que vemos muy habitualmente hipertenso, que de repente se nos ha vuelto hipotenso y que además tolera mal IECA, SARA2 o los beta bloqueantes, y si le hacemos una analítica, que no se nos olvide pedir un NT-proBNP y una troponina. El NT-proBNP va a estar desproporcionadamente elevado para la clínica del paciente y las troponinas están persistentemente elevadas en las analíticas de este paciente con sospecha de amiloidosis. Por tanto, que no se nos pase el diagnóstico, la sospecha clínica basada en 4 o 5 puntos del día a día. Uno, la clínica, que al final es siempre lo primero, paciente con insuficiencia cardíaca, que le haga una ECO y tiene una fracción de adición preservada o una fracción de adición intermedia. Aquel paciente hipertenso que de repente tenemos que empezar a quitar fármacos porque se está volviendo hipotenso, con intolerancia a los IECA, a los SARA2, los beta bloqueantes, y por supuesto que no se nos olvida que el paciente con una estenosis aórtica severa o que vamos a remitir para una TAVI que tiene una hipertrofia principalmente por encima de los 15 milímetros. A nivel del electrocardiograma, bloqueos AV, patrón de pseudoinfarto, bajos voltajes para la hipertrofia que presenta en el ECO y fibrilación auricular. En el ECOcardio, datos más específicos, hipertrofia ventricular, tanto del ventrículo derecho como del izquierdo, el granulado a nivel del TAVI que interventricular, el engrosamiento de las válvulas, principalmente las auriculoventriculares, reducción del estren longitudinal global y el apical sparing, es decir, reducción del estren a nivel de los segmentos basales con mantenimiento o aumento del estren a nivel de los segmentos apicales. Resonancia, realce difuso, suendo cárrico transmural, T1 aumentado, expansión de volumen extracelular y parámetros de la analítica como el NT-ProBNP desproporcionadamente elevado y troponinas mantenidamente altas. Por tanto, con estos cinco puntos, clínica, electro, eco, resonancia y analítica, tenemos que tener el diagnóstico de sospecha que posteriormente confirmaremos con las pruebas específicas, ese diagnóstico sospecha de amiloidosis que tenemos mucho paciente en nuestras consultas, en nuestras actividades del día a día y que gracias a esa sensibilidad clínica vamos a conseguir hacer un diagnóstico definitivo y pautar el tratamiento más adecuado. Muchas gracias.